Estás escuchando... A-A-A-A-A-A-A-A-A Estás escuchando lo mejor del primer aniversario de Pongaszín José ¡Ajajajaja! ¡Ahhh, dios mío, bendito! ¡Derribe la cerveza, mamachita! Quecha bocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Quecha bocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Quecha bocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Quecha bocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Quecha bocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Quecha bocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Quecha bocha, la chevecha, se me chube a la cabeza Quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza, quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza. A todos los salvadoreños les gusta y se toma la chevecha, también a los hermanos lejanos les encanta y les gusta la chevecha. Joran y dicen que los locutores se finan y se traen a la chevecha, y todos los futbolistas nadie nos pierdan, chupa la chevecha. Quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza, quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza. Quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza, quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza. En todas las fiestas patronales la gente se toma la chevecha, en queso grande carnavales la gente se acaba la chevecha. En todas las fiestas patronales la gente se acaba la chevecha, y a todos los que están bailando, yo sé que les gusta la chevecha. Quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza, quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza. Quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza, quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza. Quechabucha, la chevecha, se me chube a la cabeza, quechabucha, se me chube a la cabeza, quechabucha, se me chube a la cabeza. Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre, dime cómo quitar de mi boca tus besos, dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo. Dime cómo olvidar las noches enteras de amor, dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión, Dime cómo vivir sin tu amor, si te alejas y dejas morir mi corazón. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu calor, porque sin tu amor me muero de dolor. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu calor, porque sin tu amor solo estoy, solo estoy. Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu calor, porque sin tu amor mi corazón morirá. La raza DJ, DJ. Richard, 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 Richard. Gombia, gombia, gombia. Gombia. ¡Combia! 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 Gracias por ver el video. Estamos ubicados en Novena Calle Poniente y Avenida España, número 535, San Salvador. Música Mueve mi cuerpo hasta anochecer. Música 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 Instituto Federal, información de última hora, el animal ataca nuevamente en una discoteca relacional, las víctimas como siempre, señorita de 15 y 18 años, boletín informativo, atención Barcelona se encuentran armadas por los frecuentes ataques del animal, específicamente a señoritas, recomendaciones, padres de familia, no dejes horas a vuestra chiquilla, son algo menos los fines de semana. No se da que esta noche, mi niña, no quiero que te pase nada, cuando suelto un animal, llenando por el animal. Es una bestia de gay pelulas, que atrapa a las niñas bonitas, y no le importa si son gorditas, le da lo mismo si son platitas. No, 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 no Ya te atacó A ese gusto Mírate la pompis Mírate la ventanera Ay mi niña Ya te atacó Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como Ella mueve la cintura Se nota que a esa güera Le sobra sabrosura Como se mueve esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera Para mover los pies Compadre Juan como la ves Fíjate compadre En las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como Ella mueve la cintura Se nota que a esa güera Le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve esa voz Esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera Para mover los pies Compadre Juan como la ves Fíjate compadre En las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Compadre Juan como la ves Compadre Juan como la ves Como se mueve esa bronce Esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera Para mover los pies Compadre Juan como la ves Fíjate compadre En las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Compadre Juan como la ves Ay, 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 vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Amor de mis amores Amor tío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de esto No se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de esto no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Bueno Cuidado porque viene Chola la borrachona Ahí Que me vas a abandonar Pues vente No te voy a detener Cholita Diariamente te la pasas Puente Que esa maña nunca se te quita Diariamente te la pasas Puente Que esa maña nunca se te quita Te la pasas borrachita Chola La maña no se te quita Chola Cuando yo te conocí No pensé que eras así Mi chola Te la pasas borrachita Chola La maña no se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Te la pasas borrachita Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que se veta Mi chola Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que se veta Mi chola Te la pasas borrachita Chola La maña no se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Te la pasas borrachita Chola La maña no se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Bueno Te vas y te vas Pero te llevas Todas tus chivas Allá y pa'cá Allá y pa'cá Allá Borrachona Borrachona Cumbia Cumbia Pero no borracha Te la pasas borrachita Chola La maña no se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Te la pasas borrachita Chola La maña no se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola Ya pensé que eras así Mi chola Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que se veta Mi chola Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que se veta Mi chola Sabrosita cumbia Te traigo yo Eh oh Eh oh Sabrosita cumbia Te traigo yo Eh oh Eh oh Cuando te conocí Tú eras una mujer Felizmente casada Y yo no te exigirás Y yo no te exigí Renuncia a condición Para vivir conmigo Seguro Porque si es el amor No firmamos papés Serás sin condiciones Vivimos Y hoy me celas Me pides Y ahora me exiges Y te juré Foto de castidad Foto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencio De mi vida Foto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencio De mi vida No puedo con tus celos Hoy te ofrezco mi cielo Y prefieres Infierno para dos La ETP Foto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencio De mi vida Foto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencio De mi vida No puedo con tus celos Hoy te ofrezco mi cielo Y prefieres Infierno para dos Ella, que al son que le toquen bailan Por rocumbia o lo que caigan Y que duelen las cañillas Vibra Vibra Desde el pelo a las rodillas Que es tan bello su meneo Ella, que es tan bello su meneo Ella, que es tan bello su meneo Ella, que es tan bello su meneo Y cuando yo, que es tan bello su meneo Y cuando yo le digo muy dispuesto Y cuando yo, que es tan bello su meneo Y cuando yo, que es tan bello su meneo Con paso fino canta Con paso fino Y cuando yo, que es tan bello su meneo Y cuando yo, que es tan bello su meneo Y cuando yo, que es tan bello su meneo Que al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella, que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se resuelta y se aparta Se agarra su follera Y al mediar sus caderas Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas fuertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas fuertecita Y abriendo los brazos La elite Te va a gustar Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas fuertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas fuertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Víctor Gutiérrez La elite te canta Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso golpe con golpe Yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!